Tenemos los cronogramas listos para la muchachada ver información que es de utilidad. Y es porque hoy continúan cobrando a los jubilados y pensionados nacionales cuyos haberes superan los 1.186 pesos. Hoy las terminaciones 2 y 3. Mañana terminaciones 4 y 5 jubilados y pensionados nacionales. Este es el único cronograma de pagos que tenemos. Ya les vamos a contar del vale lo nuestro. Y cuando tengamos también la Asignación Universal ya terminó y las becas estudiantiles lo estamos averiguando.